¿Qué tal amigos? Les saluda su amiga Delia Pisi para invitarlos a que nos visiten a casa de Lita de Norwal. También le cantamos al amor, que caray. Buscaba mi alma, cunafán tu alma, buscaba yo a la virgen que a mi frente. Tocaba con sus labios dulcerantes en el febril insomnio del amor. Buscaba yo el amor cálido y bello, que en sueños me visitaba de mí. Para partir con él y yo mi cariño, para partir con él y yo mi dolor. Como en la sagra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Y yo presente en el mundo tu existencia. Y como a Dios se invertirte a durar. A menos luz me viene en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman. Las callares del pizarro que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empatar el pensamiento, una fragancia de la gran perdida. Amar es empatar el pensamiento, una fragancia de la gran perdida. ¡Gracias!